Yo hice un paro, ahí en Rancull, hice un paro en el galpón, en el bolsero, era bolsero yo ahí, y hice el paro dos días, lunes y marzo, y el miércoles empezamos a trabajar. Entonces ese paro se hizo popular, como quien dice, porque era la primera vez que en Rancull había un tipo que paraba, paramos toda la cuadrilla, y quedaban los camiones ahí esperando. ¿El reclamo era salarial? Era por el salario, sí, sí. Era por unas maneras más, por bolsos. Entonces después, a los pocos días, llegan unos muchachos ahí, y andaban preguntando por Rafael Guardia. Y enseguida le indicaron, fueron a mi casa, los atendí yo, y se presentaron como del Partido Comunista Revolucionario, y que andaban luchando contra el golpe de Estado, querían luchar contra el golpe de Estado, y que los sindicatos, de los obreros rurales, y de todos los sindicatos, estuvieran en manos de la clase obrera. Y yo ahí nomás me prendí. Y así que, bueno, después seguimos viendo, no, pero yo después me afilié. Pero en ese momento empecé ya, porque ellos ya decían que venía el golpe de Estado, y era en el 74, ¿viste? En la cosecha del 74, va, 73-74, como eran las cosechas. ¿Cuándo te detienen, Rafa, y la voz? No, a mí me detienen en el 77. En el 75 me fueron a buscar. Te fueron a buscar. Hicieron un operativo en Rancul, un operativo antigerrilla se llamaba, que fueron carros de asalto, qué sé yo, todo un armerío y con ametralladoras, soldados. Y el único que me trajeron de Rancul fue a mí, fue a mí que me trajeron. Y así que al otro día, ese día me trajeron, me metieron al calabozo y chau, me cerraron ahí en la primera, acá en Santa Rosa. En Santa Rosa. Sí, y al otro día temprano, no sé si serían las 7, me sacaron del calabozo y me llevaron arriba, ahí a una oficina de la primera. Y cuando entro, hay toda una rueda de militares, todos con estrellas, ¿viste? Todos oficiales. Y bueno, yo saludo buenos días, y me dijeron buenos días a todos, y ahí se adelantó uno, que era Baraldini, de esos que estaban ahí. Se adelantó y dijo, yo soy Baraldini, tatatá, era capitán en ese momento, el capitán Baraldini. Dice, nosotros acá queremos saber por qué está contra el golpe de Estado. Esa fue la pregunta que me hizo. Nadie hablaba la boca, abría la boca, estaba nada más que escuchando. Y entonces yo les dije, ¿por qué? Digo, y porque nosotros, los obreros, no queremos otro golpe de Estado. Ya vivimos el golpe de Estado del 55, y estuvimos totalmente desprotegidos, no tuvimos sindicatos, los patrones nos sacaban a la calle, los echaban a los hacheros, y que se vayan como puedan. Porque eso fue lo que pasó en el 55. Yo tenía ahí 14 años, porque soy nacido en el 41, tenía 14 años. Pero ya estaba echando los montes y pasó así. ¿Tu detención fue violenta o fue una detención, venimos a detenerlo, y vos cediste y fuiste? No, no, ahí, bueno, ahí en el 77, yo estaba jugando con los chicos en el patio, que tenía cinco hijos, viste. Sí. Y llegaron en un Chevy, un coche ahí, dos tipos de civil, y me dijeron, te venimos a buscar. Y dice, tenemos que hacerte un allanamiento. Bueno, porque ya me habían hecho en el 75 un allanamiento con todo, hicieron levantar a los chicos, a mi madre, todo, revolvieron todo, y bueno, no encontraron nada. ¿Y qué buscaban? Y buscaban armas, qué sé yo, libros, papeles, no sé qué buscaban. Calculo que buscaban eso, pero como no había nada, y entonces, bueno, me entran y hacen todo así, pero ahí ya fueron más livianos. En el 77. Miraron. El allanamiento no fue un allanamiento, sino una mirada, nada más. Y bueno, y me tiraron arriba de un carro de asalto, viste, que boca abajo y he posado las manos atrás, y el que dirigía ahí le dijo, bueno, cualquier movimiento falso que haga, le meten un tiro en la cabeza. Y esa fue la última orden, viste. Y bueno, y salió toda esa comitiva, salió toda para acá, para Santa Rosa venía. Pero después íbamos entrando en todos los pueblos. Yo me di cuenta que entrábamos en Quetrequén, entrábamos en todos los pueblitos, pero nada más que pasése ver ellos, porque nadie sabía que ahí iba un preso, nada. Después fueron a Realicón, ahí estuvieron, no sé, con un comisario, no sé con quién, porque claro, yo no veía nada. Pero después estuvimos ahí donde está el campi de Realicón, ahí se comieron un asado ellos. Y vos siempre adentro, vos siempre adentro escondidos, o sea, esposados. No, no, y ellos ahí me sacaron de ahí, del carro de asalto, ahí donde estaban comiendo el asado, y me sentaron al sol. En febrero todavía hace calor, hacía un sol fuerte. Así que me sentaron al sol y me dejaron ahí. Ellos comieron, se cantaban de risa, contaban cuentos, no sé cuántos tuvimos. Pero a mí el sol no me hacía nada, y después estar sin tomar agua muchas veces había estado. Así que no sufría en eso, pero yo decía, esto me van a limpiar, pero van a saber dónde. Así que bueno, después me cargaron de vuelta, otra vez boca abajo, y con las metralladoras ahí, siguieron viajes. Y hasta que llegamos a Santa Rosa. Llegamos acá, me llevaron a la primera, no, primero me llevaron ahí a la infantería, donde está el cuartel de infantería. Y ahí me dejaron sentado. Y sin la esposa, me sacaron la esposa, me dejaron sentado en un banco largo ahí, en una galería, y ahí estaba sentado yo y digo, bueno, ¿sabes qué van a hacer? Y por ahí sale un tipo uniformado, con otro, un uniforme azul, otro color de uniforme. ¿Y quién era? Era Valle de Rancún. Ajá. Que vivía ahí frente a la cancha del Neury. Sí. Cuando era chico, era joven. Y él me dijo, yo ni lo conocí en ese momento, ya era un hombre grande, y con ese uniforme. Me dice, ¿qué haces acá? Y yo lo miro bien ahí y me acordé, ¡ah, este Valle! Este, le digo, no sé, me trajeron. Bueno, dice, yo no puedo hacer nada, dice, pero te puedo, ¿qué necesitas? Y mirá, lo que yo necesito es agua, le digo, pues no he tomado un trago de agua todo el día. Así que me trajo una botella de agua, me la tomé ahí nomás, y después no lo vi más. Bueno, en el 77 ya ahí me trajeron ya ahí al calabozo, y después el otro día de la mañana me llevaron arriba, me metieron, este, me vendaron los ojos y con las manos esposadas para atrás y me sentaron en un baño. Y ahí estaba sentado yo y entonces cada dos, tres horas me iban a buscar para, ahí, para torturarme, ¿viste? Me hacían, este, trompadas, patadas, tirones de pelo, y un día dijeron, bueno, pero hay que aborcarlo, dice. Entonces me ponían algo en el cuello que me cortaba la respiración, no podía hablar más, ni respirar, y ahí, bueno, me desmayaba, qué sé yo, y los tipos me paraban de vuelta, me sacaban y volvía a poner así. Y eso fueron dos, tres días seguidos que me ahorcaban. Esa era la tortura, la peor, porque las trompadas a mí no me hacían nada, por ahí me tiraba, ¿viste? Porque cuando sentía que era alguna trompada muy fuerte, me tiraba, me hacía que me caía, me caía, ¿va? Sí. Y bueno, pero de ahí me levantaba la patada, ¿viste? Cuando me caía. Así que, bueno, eso fue medio, muy duro, va, la tortura fue dura. Pero, bueno, ellos me preguntaban por las armas, ¿conociste a los que te torturaban o supiste los nombres? No, no, porque yo estaba con los ojos vendados. Ajá. Pero después que, por ejemplo, cuando me fueron a buscar en el 77, ahí los vivían, estaban vestidos de civil, dos eran. Y que después sé que eran Reiches, Reiches, un comisario, creo que era, que todavía ahora está detenido. Nunca me acuerdo el apellido de este tipo. Bueno, pero después esos mismos que me fueron a buscar ahí, a Rancún, fueron allá a La Plata cuando me dieron la libertad vigilada a buscarme. Y ahí también corté clavos, ¿viste? Porque había mucha gente que salía con libertad vigilada y después aparecía en los costos, ¿no? ¿Vos estabas, te habías ido a La Plata? Sí, sí, yo estuve ahí en La Plata detenido. Ah, estuviste detenido en La Plata. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Sí, un año y seis meses, más o menos. O sea, después de torturarte y hacerte un torturicio en Santa Rosa, te trasladaron a La Plata. Sí, sí, en abril. Me trajeron en febrero acá a Santa Rosa y en abril, después de Semana Santa, justo, nos trasladaron a, nos llevaron a todos, viste. Y éramos once, once PCR. Y nos llevaron, nos metieron en un avión y allá fuimos. Y sabíamos dónde estábamos, dónde habíamos ido, viste. Y ahí en La Plata, ¿cómo fue? Y en La Plata era duro, pero a mí no, por suerte, nunca me tocó ir al calabozo, nada. Pero al que llevaban al calabozo, salía hecho pelota, viste, porque le daban con todo. Y yo nunca fui al calabozo. Pero estuve en el calabozo el primer día que fuimos. Y ahí me tuvieron quince días en ese calabozo. Pero nunca me sacaron para pegarme, nada. Pero escuchaba cómo le pegaban a muchos, viste. Y que pedían, por favor, basta, basta. Y eran torturas que le hacían ahí. Pero nunca me sacaron para pegarme. Cuando me fueron a sacar era para llevarme a un pabellón. Y, bueno, me llevaban a un pabellón y ahí una celda que ya tenía años que no estaba nadie en esa celda. Porque, viste, las hormigas negras tenían el hormiguero para arriba, ahí adentro de la celda. Lleno de porquería, todo sucio, toda una porquería. Bueno, yo fui matando a las hormigas como pude y después en la noche las chinches. No me dejaban dormir. Y como estaba incomunicado ahí, en esa celda, a los dos días recién me sacaron al patio. Y cuando salí al patio, que era como un recreo, viste, una hora era. Y les conté a los otros qué pasaba en mi celda. Y dicen, uy, se tenés que ponerle querosén. Y de dónde saco si no... Entonces todos me juntaron entre todos, pero me habrán dado 200 gramos de querosén en una botella. En un... Y bueno, y con eso las combatí. Con ese querosén le ponían por todos lados. Porque en la noche bajaban del techo. Ah, era terrible eso. Claro, no te dejaban dormir. No, no, y las terminé, después las terminé. Y bueno, en esa celda estuve seis meses solo. Después me mandaron otro. Pero ahí estuve seis meses solo. Y bueno, era así. Fue todo muy duro. Pero más de lo que pasé, lo que vi en La Plata fue terrible. Porque muchos los llevaban en camisa, viste, después de las palizas. Y eso calculo que fueron desaparecidos. Porque nunca más supimos nada de ellos. Mirá vos. Con respecto, Rafael, al tiempo que estuviste allí, estuviste un año y medio, me decías. Sí, sí. Y después un año con libertad vigilada. A eso apuntaba mi próxima pregunta. ¿Cómo era la libertad vigilada? Y que no podía ir a ningún lado. No podía ir al cine, a los bailes, ni estar en la calle con más de dos o tres personas. Y esas eran las consignas, viste. Y bueno, pero yo después empecé a ir al cine igual, viste. Iba al cine. Después empecé a hacer práctica de boxeo en el club. Ahí en el Club Nebri. Iban los pibes. Fue todo el barrio Las Ranas. Iba todo allá. Y bueno, una vez el comisario me dijo, usted, dice, me está haciendo algo que no tiene que hacer, dice. Porque va al club, dice, ya me dijeron que usted va al club, que está ahí con la gente. Bueno, pero son todos chicos que van a practicar boxeo. Y yo les voy y me enseño lo poco que sé. Y es la única manera que estoy ahí. Bueno, no me dijo nada. Y después otro día me agarró en el cine, a la salida. Justo el comisario. Dice, guardia, usted me pone en compromiso. Dice, viene al cine, no tiene que venir. Y bueno, digo, qué quiere. Bueno, y después cuando ya hacía como siete meses que estaba con libertad vigilada, encontré trabajo ahí, un trabajo en el monte. Me daba con pincheira. ¿Te acordás de pincheira? Sí, sí, porque tenía el camión. Claro, y bueno, y él necesitaba a uno para que le ayude a manejar a las motosierras. Tenía dos motosierras grandes. Y bueno, me ofreció ese trabajo. Y era un trabajo muy bueno, era para ganar plata. Así que fui y le dije al comisario, si me daba permiso, que esto, que aquello. Y yo en Rancún no tenía trabajo, yo no había trabajo. Así que, bueno, me dejó ir. Dice, pero tiene que venir todos los lunes a firmar. Sí, sí, porque todos los lunes, bueno. Fue un mes o dos a firmar y después un día me dijo, bueno, voy a confiar en usted. Y me hizo firmar todas las hojas, ¿viste? ¿De los lunes que vinieran? Sí, todos los lunes. Así que bueno, ahí ya me quedé muy tranquilo. Porque el comisario vio que era un hombre común como cualquier otro. Nada que ver con la guerrilla ni nada de eso.